Este video presenta la forma de sustituir un timbre cableado por el video timbre Ring. Si usted no está reemplazando un timbre existente, mire nuestro video sobre la instalación con baterías. Antes de comenzar este proceso, primero vaya a la opción de configuración cerca de su router de internet. Asegúrese de que tiene al alcance de la mano todo lo que viene en la caja de Ring. Si va a instalarlo en una superficie sólida, también necesitará un taladro eléctrico. En primer lugar, corte la energía de su timbre en el interruptor. A continuación, quite el timbre ya existente. Ahora, tome el soporte de montaje que viene con su video timbre Ring y el pequeño nivel naranja y colóquelo en su lugar en el soporte. Luego, coloque el soporte de montaje en la pared, pasando los cables a través del agujero en el medio. Asegúrese de que la burbuja en el nivel esté fija en el medio y marque los cuatro agujeros en las esquinas. Si va a instalar el timbre Ring de la puerta sobre una superficie sólida como ladrillo o concreto, tendrá que perforar agujeros para los anclajes provistos. Si va a instalarlo sobre madera o revestimiento, no es necesario usar los anclajes y puede saltear la siguiente parte. Utilice la broca proporcionada para perforar agujeros para los anclajes. Una vez que los agujeros estén perforados, inserte los anclajes. Debería ser capaz de empujarlos en su lugar, pero puede martillar en caso de ser necesario. A continuación, utilice el lado Phillips del destornillador Ring y los tornillos proporcionados para asegurar el soporte de montaje a la pared. Si su pared no está completamente plana, asegúrese de no atornillar el soporte tan ajustado de forma que se doble, ya que esto puede impedir que el timbre entre en el soporte. Una vez que su soporte esté fijado a la pared, remueva el nivel tirando de él hacia afuera. Luego tome los cables que estén pasando por su soporte de montaje y adjunte un cable a cada uno de los tornillos en el frente del soporte, enroscando los cables alrededor de ellos para asegurar una buena conexión. No importa qué cable va en cada tornillo, mientras que ambos cables tengan una buena conexión con ellos y que los cables no se toquen entre sí. Si el sonido de su timbre es digital en lugar de mecánico, hay otro paso extra en este punto. ¿No estás seguro si el sonido de su timbre es digital o mecánico? Aquí hay una forma sencilla de saber la diferencia. Cuando su timbre suena, ¿lo hace con un sonido clásico de ding-dong? Si es así, posiblemente tenga un timbre mecánico con un mecanismo físico de sonido en su hogar. En este caso, no utilice el diodo ya que al hacerlo puede dañar su timbre. Si el sonido de su timbre es más como una melodía, usted tiene un timbre digital y necesitará añadir el diodo para cablear su timbre ring apropiadamente. Para instalar el diodo, coloque la carcasa de plástico negro en el centro de su soporte. Luego envuelva el cable en cada extremo de los tornillos. Si sabe qué cable lleva su mecanismo de sonido, ponga el indicador gris en el mismo lado que ese cable. Si no está seguro, no se preocupe, ya que conectar el diodo en la dirección contraria no causará ningún daño. Su timbre solo no sonará correctamente. En este caso, puede dar vuelta el diodo luego y probar nuevamente. Una vez más, para ayuda adicional en este paso, mire nuestro video en instalación de diodo en ring.com barra diode. A continuación, coloque su timbre ring sobre el espacio en el soporte. Luego presione firmemente hacia adentro y luego hacia abajo para afirmarlo en su posición. No tenga miedo de presionar demasiado fuerte, dado que llevará un poco de esfuerzo poner su timbre ring en el soporte. Ajuste los tornillos de seguridad a la base usando la punta pequeña de su destornillador ring hasta que su timbre ring esté seguro. Luego dé electricidad a su timbre nuevamente. Sabrá que el ring está correctamente cableado cuando la luz circular en el frente brille blanco claro y presionando el botón, active la campanilla dentro de su hogar. Si su timbre ring no hace sonar su campanilla interna o esta no suena correctamente y es una campanilla digital, es posible que el diodo haya sido instalado de forma incorrecta. Ya está listo para comenzar a usar su video timbre ring. Si necesita ayuda adicional, siéntase libre de contactarse con nuestro equipo de soporte o visitar ring.com barra help. Con ring, usted siempre está en casa. Gracias por ver el video.